¡Vamos! Muchos más Que acogen una baja Y sin casi vacación Pronto le echan más horas Que un remol Pymes Autónomos Erran todos unos campeones Autónomos Pymes Ahora están todos Que te deprimes Y las pymes Que ya no pueden más Nadie les quiere ahorrar financiar Pues los bancos Les han dado por el culo Y ahora les van a embargar Pymes Autónomos Erran todos unos campeones Autónomos Pymes Ahora están todos Que te deprimes Pymes Autónomos Pymes Autónomos Los autónomos encima Si alguno llega mayor Si alguno llega mayor Les queda una mierda De jubilación ¡Sí, señor! Y si meten algún gasto Sin su justificación Hacienda viene Hacienda viene y les mete Una inspección Pymes Pymes Autónomos Autónomos Erran todos unos campeones Autónomos Autónomos Pymes Pymes Padres Ahora están todos Que te deprimes Pymes Y les pymes Que te voy a contar Cuando el IVA Tienen que adelantar Y el gobierno Porque a ellos no les da También ambicia Pymes Autónomos Cierran todos unos campeones Autónomos Autónomos Pymes Pymes Ahora están todos Que te deprimes ¡Sí, señor!